cree que le guste la bolita de la cara no como que no me convence tanto como que bueno pues ya voy rumbo al aeropuerto y ahora sí voy a irme la acción de la mamá obvia más ya le dije que no me la puedo llevar a más pues yo vengo a acompañar no a mí se me hace que se va a subir al avión no vamos a ir a no no es que ella quiere toda la atención y se lo voy a dar a la abuelita de karen de mi hija ahora sí a ver adiós y nos vemos después nos vemos después como en cinco días tenía tanto tiempo sin venir a este aeropuerto pero ahora me toca aquí en denver y pues nada esperar el vuelo al paso y no de que les enseño cómo traigo la panza de que se los enseño tengo como unos tres días sin hacer del baño yo pensé que me había cuidado el estreñimiento pero ya vi que no traigo la panza bien inflamada me siento como bien de caída como ay no sé como desesperada por por la inflamación pero pues ya que ya ni modo a ver si ya me tomo algo en el paso y ya llegamos ya está 80 grados el clima digo 90 no 90 grados más caliente es que yo ya tuve una hija dice que le gusta tu abuelita le va a encantar carla está bien bonita oye que vamos a hacer para dónde vamos a ir para méxico o aquí tú quieras vamos ahorita la casa que hay otras cosas y luego nos vamos a méxico dicen que alejandra y yo nos parecemos mucho pero karen y su hermana se parecen más igualitas igualitas mira no se me hace mierda y tú también estás más chaparra verdad igual que con alejandra y yo así sí y tú tienes novio o tampoco hace como unos 17 años yo paso esta frontera pero cuando era joven ya no me acuerdo a conocerla y ahorita estamos usando la frontera de méxico y los united states ya no sabes oficialmente estamos en ciudad juárez ahí dice juárez y alguien no identifica la famosa x de juárez y de aquí nos vamos a ir a conocer a la abuelita de carla ahora sí ya va sí ya mi mamá ya no saludable porque ando bien estreñida la casa ah claro muy saludable aquí somos eh ay con los chucharrones que me diste hace rato sí sí abre carla abre tú entra pásale 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 cuidado estás bien quiero un beso no ok pásale estás en tu casa pásale pásale bueno buenas tardes hola ¿cómo estás? la carla hasta que se me dice que no te habla sí yo también te veo en la tele con la estrada la tele miren la compré a esa muñeca no es la más bonita Tiene más ropa que yo Y el baby Gracias ¿Cómo está? Mucho gusto Qué bonito está Es una prima No me emparo Ay, Carla Que haga esto Ya, ahí está la foto Te quería conocer desde hace mucho Ay, Carla La ves, Karen, es que no entiende No entiende, ¿verdad, oiga? ¿No entiende? Diga la verdad, ¿entiendo o no entiendo? No Nada Nana, yo hago caso ¿Se la pasa choteándose por todos lados, oiga? Ay, hola, hola Y buscando novio Yo también Nana, yo también Andamos buscando juntas Acabada Pues yo las hace y yo las juntas ¿Qué le digo? Próximamente Veinte novios ¿Pero cómo sabe que tiene más de cincuenta muñecas? Porque tiene más metidas en su clóset Oh, tiene más en su clóset Y mira, ya también hay ¿Y qué hace con todas esas muñecas? Ay, ya se adoro, platico con ellas Ay, qué lindo Yo también quiero un muñeco Yo también, yo también Ay, yo quiero un muñeco Yo también quiero un muñeco